El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la viceconsejera de Incidencias y Línea Verde han presentado esta mañana una app móvil que conectará a los melillenses con la consejería. Este servicio, como sabéis, es un canal directorio de comunicación entre los vecinos del municipio y el consistorio. A través de este, los vecinos pueden poner en conocimiento del ayuntamiento aquellos desperfectos que detecten en la ciudad autónoma de Melilla. Con esta aplicación, se pretende conocer las necesidades de la ciudadanía para dar una solución lo antes posible. La viceconsejera ha explicado el funcionamiento de la aplicación una vez descargada gratis. A partir de ese momento, el usuario selecciona el municipio sobre el que quiere comunicar la incidencia. El procedimiento es muy rápido y sencillo. Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre el botón Nueva incidencia. Un desplegable con las diferentes tipologías de incidencias aparece en la pantalla. El usuario selecciona aquella sobre la que quiere comunicar. De forma automática, la app detecta las coordenadas exactas en las que se ubica el desperfecto. El siguiente paso es adjuntar una foto de la incidencia y observación sobre la misma. Ya solo queda dar al botón de enviar. Una vez enviada, el personal del ayuntamiento recibe la notificación pertinente y lo traslada al departamento correspondiente. Cuando la incidencia está resuelta, el ciudadano recibe una notificación en su teléfono móvil. Al servicio Línea Verde también se puede acceder a través del dominio www.lineaverdemelilla.es. En este canal también se enviarán datos sobre cortes de tráfico, horarios de espectáculos o cortes de agua puntuales. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente dice que intentará aumentar estos servicios. Vamos a intentar, a través de la viceconsejera como yo, intentar a ver si podemos reforzar esos servicios para que esa respuesta sea lo más inmediata posible, también por parte de la consejería.